a su hijo Anthony, 10 añitos de edad, y él está aquí porque, como podemos observar, el niño, vamos a observar que el niño tiene pues una enfermedad, donde el doctor ya detectó qué tipo de enfermedad es. Pero vamos a conversar con la madre del niño, Fátima del Carmen, quien hoy está aquí, ya que anda solicitando una ayuda para que el niño pueda hacer, o sea, la operación ya la tiene, pero necesita unos medicamentos, necesita unos medicamentos y ocupan 20.000 lempiras, pero vamos a conversar con ella, doña Fátima del Carmen, en los estudios, cuando le hizo ya los estudios a su niño, ¿qué fue lo que le dijo el doctor Sherefan? Que él nos podía regalar la operación, pero los medicamentos no, teníamos que pagar 20.000 lempiras para operarlo a él, ya teniendo el dinero uno, él lo operan. ¿Qué fue lo que le dijo el doctor? ¿Qué enfermedad fue el que el doctor detectó en su niño de 10 añitos, Anthony? No puedo decir. Bueno, yo conversaba con ella, licenciado Eduardo, tras cámaras, y él tiene una enfermedad llamada verrugitis. Ahí estamos observando. ¿Berrugas? Sí, tiene varias verrugas en su cuerpo, ahí estamos observando su bracito, él pues, ¿a qué edad? Se están dando varios casos de esto, Susan, ha aparecido también otros que le dicen el señor árbol, el niño árbol. El niño árbol, lo he escuchado. Es el mismo, él es el mismo, dice. Ah, ¿quién anda? Sí, él es el mismo. Sí, él es el mismo. Bueno, pues entonces, este, ¿quién lo está atendiendo a él como médico? El doctor Sherefan. Menciónenos, díganme, es que ella casi no puede hablar, don Eduardo, yo estuve conversando con ella tras cámaras, y pues gracias a HCH, el doctor Sherefan va a operarlo totalmente gratis. Se le ha estado apoyando, lo que pasa es que requiere algunos medicamentos, y vamos a dar el número de cuenta de ella, para si alguien, él necesita algunos medicamentos que tiene que tomar, la parte médica con el doctor 504, aquí estamos ayudándole con la parte médica con el doctor M. Sherefan, esto necesita un tratamiento no de un día. ¿Verdad? Vamos a dar el número de cuenta, es de, es la 21406-3301-003, ¿de qué banco? ¿De qué banco es? Banco, Banco Credomatic. Sí. Banco Credomatic. Banco Credomatic. ¿Es de Banco Credomatic, segura? Sí, aquí está, mira. ¿Segura que es de Banco Credomatic? No, 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 Banco Occidente. ¿Anda ahí la tarjeta, señora? Sí, sí, aquí está, aquí la tenemos, Banco Occidente, aquí está, está en nombre de... Es Fátima del Carmen Mansor, ¿a quién sabe? Fátima. Fátima del Carmen Mansor, ahí está el número de cuenta en pantalla. Mansor. ¿No es un Mansor? No, yo le pregunté también, ella es Mansor. ¿Con Z o con S? Con Z. Fátima del Carmen Mansor. Fátima del Carmen Mansor, ¿de dónde es usted, doña Fátima? De Santa Teresa, El Triunfo. Del Triunfo, tiene que ver este pedido con algo de Nicaragua, ¿no? No, yo creo que sí. Mansor, yo no había escuchado el apellido. Yo había escuchado un Mansor. Un Mansor, sí, bueno. Fátima del Carmen Mansor. Mansor. Ella tiene el número de cuenta en Banco de Occidente al 21406-1301-003. Ayudémosle, los hondureños somos buenos, poco a poco todos podemos contribuir, cada quien poniendo lo suyo. Bueno, repito, médicamente, él ya está siendo tratado, atendido. El doctor Emek Cherefan, aquí estamos pendientes de este varón, que lo han dado en varios lados. Sí, solicitando ayuda y lo que él necesita, pues son los medicamentos y por eso que vamos a conocer el número de cuenta, ya ha sido atendido por el doctor Emek Cherefan. ¿Y anda las recetas ahí? Sí, ahí ya la manden. Las recetas para que miren que no es... Que no es falso, que es algo real. Si usted prefiere traerle los medicamentos, pues mucho mejor. ¿Qué medicamento es, Susan? ¿Cuál es el medicamento? Ahí anda las recetas. ¿Anda las recetas? ¿Anda las...? No. No, tiene que estar las recetas. La constancia, anda constancia. Sí, pero tiene que estar en las recetas de los medicamentos. Es que él es... ¿Verdad? Es que es gasto médico. Es gasto médico que él lo va a operar, el doctor. Es una constancia de gastos médicos. Sí. Voy a hablarle a... Que esa constancia se la entregó el doctor 504. Llámeme ahí al doctor Emek, por favor. Yot Emek Cherefan. Hago constar que el menor, Anthony Yair Centeno Mansor, presenta una verrugois en miembros inferiores y superiores. Amerita una cirugía de... ¿Qué es? De exeresis. De exeresis a nivel de extremidades. El valor de los gastos hospitalarios se elevarán a la cantidad de 20 mil lempiras exactos. Para los fines que a la interesada estime conveniente, se le extiende la presente constancia en la ciudad de Comayagüela, municipio y distrito central, a los 10 días del mes de febrero del año 2020. Llámeme al doctor Emek Cherefan para ver para qué ocupan, porque el doctor Emek no está cobrando nada. No, por eso ahí dice gastos hospitalarios, gastos clínicos. Gastos hospitalarios. Ah, me imagino que es donde lo van a operar. ¿Dónde lo van a operar ahí? Sí, el uso del quirófano. ¿Dónde lo van a operar? No gastas del hospital. Voy a hablarle aquí a un amigo yo. Eh, bueno. Hablarle, vamos a ver. ¿Le dijeron el hospital? Eh, doctor. Doctor, le habla Eduardo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo está, doctor Emek? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, solamente estoy ubicando mi centro de televisión. Estoy buscando a esos, señor Chava. Sí, es que estamos aquí, doctor Emek 504 presenta, con el caso del niño que tiene verrugitis o verrugas. Ah, sí. Eh, y anda una nota suya. Eh. Una constancia. Una constancia donde dicen que él ocupa 20 mil empiras. Y quería saber para qué es. Eso, eso son los gastos de hospital. Gastos de hospital porque él no va a pagar nada de, él no va a pagar nada de gastos médicos. No va a pagar nada de honorarios médicos, cirujanos, anestesiólogos, insumatistas, circulantes, los gastos del hospital. Esa es una cosa que se puede perfectamente también negociar con el hospital. Ajá. Bueno, este. Una llamada de don Eduardo, Napoleón, Dorado Macías y ya. Ajá. Solucionamos. Sí, la llamada al doctor allá. Exacto. Yo llamo ahorita. Excelente. Mándeme el teléfono, doctora, aquí ahorita del amigo. Ok. Pero yo llamo al aire, ¿usted sabe cómo somos los duques? No, claro, así es. Al aire, doctor. Usted le va a dar todo lo que respecta a lo que Dios le ha dado el don de operar. Así es. Los médicos los tiene listos, lo que ocupa es la instalación. El uso del hospital. El uso de los quirófanos y todo ahí adentro. Exactamente eso. Eso, yo sé que eso es una llamada de don Eduardo. Eso se soluciona ya. Bueno, vamos a hablar ahorita, doctor. Perfecto. No sé si... ¿Tiene el teléfono usted? No. Mándemelo ahorita. Cuelga, Emet, y me lo manda. Perfecto. Ahorita, me lo manda. Queremos a ver si hay respaldo de Dios en esta actividad, porque yo así me voy. Dios respalda a todos nosotros, los hijos. Es de tener fe y de creer. Yo me voy a aventar con esta llamada, pero no tengo el teléfono, fíjese. No tengo el teléfono. Vamos. El teléfono del mero. Ajá. ¿Verdad? Del mero. No lo tengo. Tal vez me lo mandan. No quiero decir el nombre porque lo van a llamar a él. Pero el doctor Cherefan, estoy seguro que me lo va a mandar ahorita. Bueno, don Eduardo, por mientras usted averigua el número, voy a conversar con Anthony. Voy a conversar con Anthony. Sí, pero creo que al niño no es necesario exponerlo tanto. Él quiere... ¿Dónde viven? Santa Teresa, el triunfo. Actualmente está aquí en Teucigalpa, ¿verdad? Sí. Está donde un familiar. Donde una ministra que me está dando posada ahorita. ¿De dónde son originarios? Nosotros somos de Santa Teresa, el triunfo. ¿Usted tiene más hijos? Sí, tengo dos, tres con él. ¿Tres hijos y sus demás hijos no presentan esta enfermedad? No, nadie de mi familia, ni mis dos hijos, ni nadie, pues, solo él. Solo él tiene. ¿A los cuántos años nos comentó que él inició a presentar verrugas en su cuerpo? Iba a cumplir siete años cuando a él le salió eso. Y usted me comentaba, doña Fátima, que usted ya había buscado ayuda donde otros médicos y nunca le dieron un diagnóstico sobre qué enfermedad. Pero ya creo que no tratamos de echarle la culpa a nadie. Sí, nosotros como médicos, pero no le dieron ni una respuesta hasta que venimos aquí a Teucigalpa para que me lo peguen. Que gracias a Dios ya detectaron qué enfermedad es y gracias a Dios también que va a ser atendido. Así es, gracias a Dios, pero él es el primero que está por delante. No es una operación tan fácil, fíjese. No es una operación tan fácil porque yo creo que no solo es una. Vamos a ver aquí. ¿Aló? Voy a ver si me... Estoy haciendo la conexión acá. Pero no, no, nadie me ha ayudado a darme el teléfono. El doctor quedó de enviármelo, de seguro está ocupado, Emet. Sí, aquí le escribí también, pero... Dígale que me mande... Usted ya sabe de quién es, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, no, 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 no me contestan acá. Ah, vamos a ver este... Vamos a ver si hay... No me contestan acá. Bueno, voy a ver si... Yo digo que... ¿No se lo han enviado? No. No lo tiene... El de ella, pero para que me dé el directo del jefe de ella. No, el de ella yo lo tengo. El de Celeste yo lo tengo. Sí. Bueno, y al doctor Cherenfan parece que se le descargó el celular. Es que el doctor camina... Camina con un montón de... ¿Usted no tiene otro familiar, señora, que presente este tipo de enfermedad? No, nadie de mi familia tiene eso, solo él. No es hereditario, me comentaba, ¿verdad? Sí, no, nadie lo tiene, ni mis dos hijos que tienen, los pequeños, no lo tienen, solo él tiene enfermedad. Aquí creo que me lo... Sí. Sí. Está estudiando el niño. ¿En qué grado está? Va quinto este año. Quinto grado. Vamos a ver. ¿En quinto grado está el niño? Sí, está estudiando actualmente, está estudiando. Por lo que, por el... por la... motivo de la enfermedad, pues... Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo está? ¿Cómo está, amigo? Permítame, voy a... voy a... voy a... esperar que finalice esta llamada, no me cuelgue. Tengo aquí ya a mi amigo, ¿verdad? Este... es que me están llamando de montón de lugar. Aquí, aquí lo tengo. Ya tengo aquí al doctor... ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien, Eduardo. ¿Y usted qué tal? El doctor Fraser. ¿Cómo está, mi amigo? Muy bien, muy bien. Aquí estoy viendo... lo estoy viendo. ¿Cómo está? Ya había, pero... No, yo sé, doctor. No quiere darle nombre al aire, pero mire, como ahí, en la clínica San Jorge, son full HCH, y nosotros los tenemos, estamos hermanados desde hace años, y fíjese que acabo de hablar con un equipo de doctores encabezado por su otro amigo Emet, que tienen a este niño. Pónganme al niño para que el doctor Fraser lo mire en pantalla. Sí. Él tiene problemas de verrugas. Sí, lo estoy viendo. Y ya está listo el equipo de médicos, y lo único que ocupamos es la bendición primero de Dios y después suya, para que preste uno de los modernos. Con todo gusto. Uno de los modernos quirófanos que tiene ahí, para poder operar a este niño. Esta es una señora que viene desde el Triunfo, desde el Triunfo Choluteca. Sí. Todo está listo. Lo han dado del tingo al tango ahí, mostrando al niño, pero yo sabía que hablando a Emet y hablándole a usted se resolvía este caso. Así es, así es. Entonces, yo me comunico con Emet, mándenlo y con todo gusto le vamos a... O sea, los gastos del hospital y clínica San Jorge para este menor corren por la administración. Así es. Un aplauso para el doctor, por favor, para el hospital y clínica San Jorge. Gracias, doctor. Un aplauso para el hospital y clínica San Jorge y al doctor Fraser, su esposa y todo su equipo, por responder a este tipo de solicitudes. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, Maldonado, a la orden siempre. Gracias, doctor. Ok. Bueno. Ok. Bueno. Bueno, así se resuelven las cosas. Fíjate que yo soy perro para pedir. Vamos a pedir para hoy. Bueno, ya está todo. Gracias por HCH, porque los ayudó. Vamos a llamar a Emet. Ahora vamos a hablar al doctor para ver cuándo ya le dicen que su hijo va a ser operado. Bueno. Eh, ya llamamos al doctor M. Echerefan para que quede coordinado aquí. Quede coordinado. Que el doctor decida cuándo lo espera, que le den seguimientos a las cámaras el hoy y el después de este niño. Aquí. ¿Mmm? Susan. Dele gracias a Dios, Susan. Sí, es que estoy observando cómo le cambió el rostro a doña Fátima del Carmen. Yo la fui a atender, don Eduardo, llegué a la recepción del canal. Y ella llegó con un rostro, llegó con un rostro bastante estresado, desencajado. Ahora veo su rostro de tanta felicidad, ya que su hijo va a ser totalmente operado. Y le preguntamos, doña Fátima, ¿cómo se siente? Bien, gracias a Dios, que está el primero, y por HCH que me ayudaron y que mi hijo va a ser operado. Problema solucionado. Problema total. Bien, gracias a Dios. De esto se encarga usted, Susan, porque aquí, aquí, aquí usted sabe, a mí me gusta así bromear, pero soy extremadamente serio. Usted se encarga, Susan, de hablar con el doctor Cherefan, Araceli, ¿verdad? Aquí Gutiérrez con el doctor M. Cherefan, que ya dio el visto bueno, pero ya tiene que hablar al doctor Fraser. Ya autorizó. Sí, pero también allá hay otra persona que es una secretaria de confianza. Otra serie de trámites administrativos. No, es una secretaria de confianza de la administración, la amiga Celeste, a quien agradecemos siempre sus colaboraciones. La amiga Celeste nos va a ayudar para inducir a todo lo que se requiera. El niño ya tiene la garantía de que todo lo que se requiere en el hospital y clínica San Jorge se le va a dar por parte del hospital y su administración. Y lo que es la cirugía y todo lo que corresponde al cirujano y todos los demás médicos que van a participar, el anestesiólogo y todo, es a cargo ahí del equipo médico que encabeza el doctor M. Cherefan, HCH 504. Qué bueno, gracias a Dios. Muchísimas gracias. Bueno, cerramos el tema. Gracias.